El colorido desfile de las ánimas del Diff en Chetumal Chetumal, cientos de personas disfrutaron las actividades de tributo a los fieles difuntos en la ciudad de Chetumal, informó el sistema de Quintana Roo. El instituto indicó que así fomenta la tradición más representativa de la cultura mexicana, y ofrece más y mejores oportunidades de espacios de recreación, y entretenimiento para la interacción de la comunidad y la convivencia de las familias. Las actividades iniciaron con el desfile de las ánimas que fue encabezado por la presidenta del sistema estatal de Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín. Dicha muestra fue con el objetivo de que la comunidad tenga la oportunidad de conocer un poco de las prácticas y tradiciones que prevalecen en las diferentes comunidades del país para recordar a los que se han adelantado en el camino. Después de la exposición, los asistentes pudieron disfrutar la presentación del espectáculo regional de Chepita Cacatúa. En el evento, Gaby Rejón reiteró su compromiso de seguir fomentando las tradiciones e informó que esta actividad que el DIF organizaba por segunda ocasión se realizaría todos los años de la actual administración. Recordemos a todos aquellos que ya se fueron a través de la gastronomía, flores y música que en vida disfrutaron, y sigamos fomentando estas tradiciones de tributo a los fieles difuntos que nos dan identidad cultural, enfatizó la titular del DIF. El tributo a los fieles difuntos fue organizado en colaboración con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y del Instituto de las Ciencias y las Artes de Quintana Roo, el cual incluyó un amplio programa artístico y cultural los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Gracias por ver el video.